Vamos bajando a buscar el primer pedido y también viene llegando el segundo. Hay uno que me lo cancelaron, que fue el de los completos y todo eso, así que ese no lo vamos a poder comer claramente, pero lo cambié por otro así que ya les voy a contar. Ahora vamos buscando, realmente no sé ni cuál viene llegando porque como pedí tanto me confundí entre lo que venía, pero ¿qué sucede realmente con este pedido? Ya aquí tenemos un pedido de Vikingo Grill y ahí tenemos, ¿de quién es ese pedido? Se ve aquí como un pollo. Ah, Mr. Pollo, llegó el pollo y llegó también aquí Vikingo Grill, que ni me acuerdo qué pedí. Me acaba de llegar la notificación de que viene llegando el otro pedido. Ya, vamos a buscar el otro, yo voy a hacerlo arriba y traigo el otro. Ya, agárrame aquí, ahí están las llaves de la casa, voy a buscar el otro pedido, cuídate, nos vemos. Ahora sí, vamos camino al depa, veamos al Cuaco ya de estar sirviendo las cosas, seguro ahí anda haciendo sus cositas y nosotros llegamos acá al sushi, pedimos 10 piezas nomás para probarla a ver qué tal el WN de los sushi. ¡Chuta! Y acá yo llevo el sushi. Ok, bienvenidos a la Lucero House. What the fuck, toda la comida. Bueno chiquillos, bienvenidos a un nuevo video. Ya volvimos con los videitos de este año y venimos con todo porque ya estamos instalados en el nuevo depa. Hoy venimos con un video que es comiendo en el restaurante con peor calificación, así que vamos a pedir unos delivery. La verdad no le tengo ninguna fe. De hecho es un video que a nadie le gustaría grabar porque si vas a gastar plata quieres que sea algo bueno. Nosotros claramente no vamos a pedir algo bueno porque vamos a intentar buscar ahí en una aplicación de delivery la que tenga la peor valoración ideal abajo de 3 o quizás abajo de 2, ¿se imaginan? Así que vamos a intentar ver qué es lo que sale. Y también estoy con mi compañero, el chico Jerry. ¡Bum! Lo invité hoy día. Tengo ganas de probar esa comida, parece que es tan mala. ¿Te parece hoy día que pedimos unas 3 comidas para ver ahí de diferentes locales? Tengo curiosidad. A ver hermano, de verdad, te lo juro. Así que ahora ingresemos a la aplicación de delivery para ver cuáles son los con la peor puntuación y ahí hacer un breve análisis de qué es lo que nos vamos a pedir y también ahí leer un poquito los comentarios de las personas qué es lo que dicen. Vamos a usar pedido ya porque entré a la otra pero como que el detalle de las estrellas no es tan claro y considero que en esta está más claro, no es patrocinio o nada, por si acaso hay que aclararlo. Hay un McDonald's que tiene 3.5 pero McDonald's no quiero comprar porque seguro es bueno, la idea es pedir como en negocios locales. Hay hartos con 3, ¿cierto? Hay uno que tiene 1 estrella, mira, acá, el vikingo grill. ¿Cómo va a tener una estrella, hermano? Es que solo una persona le dio una estrella. Venía con un pelo. No. Pedimos acá, mira, y él te dio unas papas cheddar tocino. Hagamos el mismo pedido que él, a ver qué tal está. Ya. Igual sí, pues cuando te sale un pelo ya es feo. Al vikingo. Este pedido nos salió 11.940 pesos. Uh, esto viene en una cajita blanca. Pa, pa, pa. Miren lo que nos pedimos. Una rica papas con hamburguesa. Esto se ve lindo. Uh, la, la, señor francés. Esto se ve bueno. Así que nos pedimos una hamburguesita. Y qué más nos pedimos acá. Uh, papa cheddar. El olor está bueno, pero en estas papas es donde el comentario decía que le salió un pelo. Vamos a ver así. No se le ven pelos. No hay pelos, parece. Espero que no me saca el pelo cuando lo tenga en la boca y hay... No, no, nunca nos hemos sacado un pelo en la boca. Pero en varios videos no hemos pillado el pelo. No sé si justo tenemos la mala suerte. Son papas como dulces. Creo que no me gustaron tanto. Mmm, creo que podrían estar mejores. El tocino está un poco duro también. Siempre diversas opiniones. A mí no me gustaron tanto, no son del todo a mi gusto. He probado papitas cheddar mejores. Mmm, estoy diciendo que el tocino está un poquito duro. Está un poquito duro, ¿cierto? Depende. Pero sí le falta sabor, siento yo. Sí, eso es lo que me pasa, miren. Así está el tocino. Pero fuera de todo no está mala. No, no está mala. No está mala. Pero no está de mi gusto totalmente, ¿no? Estamos guiando por los comentarios y no hay nada de lo que describieron. Así que yo creo que pasó la prueba. Pasó la prueba, pero miren lo que tengo aquí. Esta en verdad me la pedí de goloso nomás. Uy, no sé ni por dónde tomarla. Está buena esto que venga con papitas al borde. De hecho, esta estaba en oferta. Inicialmente costaba como 9.000 pesos. Y la bajaron como a 5.000 y algo, 6.000. Oye, se ve linda. ¿Se alcanzan a distinguir los colores, mi bro? Se ve bastante buena, a ver. Voy a mandarle, me va a dar placer. Trae tocino. Mira ese tocinito. Y la hamburguesa parece que es casera. Queso derretido aún. Pan de papa creo. Bro, yo sé que si te la paso que la vaya a querer comer toda. Yo lo sé. La voy a partir en la mitad. Miren este cuchillo como parte esta tremenda hamburguesa. Está deliciosa, mira. Graba. Vamos a grabar la reacción del camionero. Los pepinillos. Le dan ese toquecito mojadito. No sé si lo que encuentro duro es el tocino o la carne. La carne. La carne. Está buena la carne. Ya, Juaco, pero llegó la hora de ponerle nota a la hamburguesa que nos comimos recién. Y también a estas papitas. ¿Qué nota le vamos a poner realmente? Mira, la hamburguesa a mí me encantó. Y creo que el local tenía mala puntuación solamente por el hecho del pelo. Porque a una persona le salió un pelo. A mí no me salió un pelo. Las papas no me mataron. A estas papas le pondría quizás... Estamos del 1 al 5 como en estrellas. Le daría a las papas un 3. ¿Sí? ¿Y tú? Yo le daría un 4. ¿Un 4? No me gustó mucho esto sino a mí. No, le voy a dar un 3. Y a la hamburguesa le daría un... Yo le daría un 4. Yo le daría un 4,3 a la hamburguesa más o menos. Algo que debo destacar es que mucha gente en los comentarios se quejaba de que los pedidos no llegaban o de que los pedidos llegaban tarde. A mí todo me llegó muy rápido. De hecho se demoró creo que como menos... Como alrededor de media hora en llegar todo y el que más se demoró fue la chorrillana. Podríamos resumir que entonces nosotros aquí al de los vikingos al que traía el pelo, que a nosotros no nos tocó pelo, yo le pondría como 1 a sus 3.94. ¿Qué opináis? Yo igual. Perfecto. No puedo creer que el local este se llama el WN del sushi. Por no decir el... del sushi. Loca que le dice que es el Seraider. Tiene mala puntuación el WN. Demasiado, capaz que venga al club. No tiene ni comentario. Me costó 7.800 pesos. Es envuelto en queso y en crema. Palitos de sushi. Salsa de soya. Uy, se ven bastante lindos. Este no tenía mala valoración. Lo que sí era novedoso era el nombre. El WN de los sushi. Sushi con palillo o con tenedor? Yo con tenedor. Tenedor. Salmoncito. Vamos a ver, queso crema. ¿Sabéis qué? El WN de los sushis. Me voy a comer otro antes de darte un poco. Por favor, mira, adelante. A mí no me gusta el salmón de lo particular, por si acaso. A mí el sabor no me gustó mucho. Del arroz. Puede ser. O sea, no está malo, pero el arroz como que está muy dulce. Yo igual lo sentí, pensé que era la soya que venía como con su toque dulce. Si, el arroz no está del todo... No, no está tan bacano. Está algo dulce, pero me gustó que esté fresco. Está fresco que el salmón se pesca a alguien. Hay que ponerle nota porque el WN de los sushis no tiene nota. ¿Qué puntuación le hago? Oye, si es que me voy a comer otro. Pucha, por el precio, hermano. A mí me hace mal, pero... 7,800 pesos, 10 piezas. Por el sabor, yo voy a enfocar el sabor. Porque no callo cuántas piezas son de sushi. Yo no sé mucho de sushi. Yo le voy a poner 3.8 estrellas. 3.5. Si, el arroz no me mató. Y el precio igual quizás es un poco elevado, ¿no? Pero me gustó. Mira, acá hay uno que tiene 3.1. Se llama Mr. Pollo. ¿Se tiene que comerte su pollo? Obvio. Quedamos si hay comentario negativo, a ver. 13. El pollo está crudo. El pollo está crudo. Si tragan comida, deberían de estar pendientes de lo que hacen. No estaba a buen sabor y tenía poca ensalada. La presentación del pollo viene en una bolsa. Que estaba recalentado. Las papas son horribles y malas. Me llegó tuto y pagué por pechuga. Interrupción rápida en el video para contarles sobre la aplicación 1xbet. Esta plataforma donde nosotros hacemos apuestas deportivas en cada video. Y esta no va a ser la excepción porque les quiero mostrar cómo funciona la app. Nos vamos al apartado de donde nosotros apostamos mucho. Se puede aportar por todos los deportes. Nosotros vamos a apostar por fútbol. Podemos ver los partidos que están en directo y también las ligas en deportes. Pero nosotros vamos a apostar esta vez en partidos en directo. Esto para así yo realizar la apuesta el día de hoy. Y que ustedes ya sepan si es que gané o perdí. Es así de fácil. Por ejemplo, acá nos vamos a partidos amistosos selecciones. Y vemos que se está jugando uno que partió hace 9 minutos 39 segundos. Van en la primera mitad entre Marruecos y Cabo Verde. Yo creo que va a ganar Marruecos. Porque hizo un buen desempeño en el mundial. Así que le voy a apostar 50.000 pesos a que va. Si es que gana, me llevo 63 lucas. Como que las estadísticas están un poco aseguradas de que gana Marruecos. Pero ya se realizó la apuesta correctamente. Y así como lo hice yo, es muy fácil apostar en esta plataforma de 1xbet. De hecho, para los usuarios nuevos que quieran realizar su apuesta, pueden hacerlo utilizando mi código que está apareciendo acá abajo. Y pueden ingresar directamente al link de registro en el primer comentario fijado. En ese link se registran y van a obtener una bonificación. Se puede apostar de todo y en todos los deportes. También hay casino online, varias cositas. Así que los dejo invitados para que accedan registrándose en el primer comentario fijado. Y ahora continuamos con el video. Acá tenemos el de Mister Pollo. El video tiene buen olor y en los comentarios, había comentarios que decían como de que el pollo estaba crudo. O que pidieron pollo y le llegó pechuga. Este pedido que nosotros hicimos, vamos a ver enseguida que hay. Hay mucho olor a pollo. ¿Qué traía este pedido? Dos piezas de pollo, pechuga. A ver, espérate, espérate, espérate. Dos piezas de pollo, pechuga. Ok, aquí hay una. Dos piezas de pollo, pechuga y ala. Ahí hay una ala. No sé si hay una ala o hay toda ala. Esto venía así, venía el pollo. Este es un envase en el que venía el pollo. Y acá tenemos... ¡Ah, pero acá vienen las papas! ¿Y qué se supone que vienen? Dos piezas de pollo, pechuga, ala, mapa frita y ensalada. Dos piezas de pollo, pechuga, ala. ¿Eso quiere decir que es pechuga o ala? ¿O es pechuga y ala? Bueno, pechuga y una ala. Porque son dos piezas de pollo, ¿o no? ¿Y aquí dónde están las dos piezas de pollo si aquí solo veo una pieza de pollo? Yo ahí veo una pura ala. Y acá vienen las papas. Y acá viene una ensalada. ¿Veñego la ensalada? ¿Qué está la ensalada? ¿Por esto 10 lucas? ¿Cuánto costó esto? ¿10.500? ¿10.500 pesos este pollo con estas papas y esta ensalada? ¿Creen que está bien? ¿Estás sorprendido? Mírenle la cara. Mira la porción de papas, po. Oye, cabrón. Mira esto. A ver, al menos probémoslas si están buenas. Pruébalas tú, te da el placer. Mira, están buenas. Me falta sal. Sí, sal les falta, pero... ¿Y qué decían los comentarios de este local? Esto salió 10.500 pesos. Y lo que pasa es que decía que venían dos pollos, pero yo aquí veo solo... Es que dice literalmente dos piezas de pollo y aquí yo no veo dos piezas de pollo. Yo tampoco. Y el color del pollo está algo así. Ya, pero pasando al tema de los comentarios, ¿qué dices? Hermano, primer comentario. El pollo está cruo. Comprobemos si el pollo está cruo. Y la salsa viene acá, miren. Esta es la salsa. Las papas muy ricas, pero venían menos de un kilo. Bueno, nosotros no pedimos un kilo de papa, así que es imposible que venían un kilo de papa. A ver, ya, ¿qué hacemos? Probamos el pollo. Las papas son horribles, de mala. Sí, es que la verdad las papas depende si es que te gusten. Miren, igual están como medias aceitosas, como medias... Pero son papas naturales. Vamos a ver si el pollo está crudo. Vamos a partir el pollo, pollo que se supone que eran dos. No creo que se haya entendido como dos en uno, así como que es una ala, pero con pechuga. Mira, ¿qué vais a saber tú de cómo lo entienden ellos, pobro? Ok, mi brother. A ver, estamos partiendo acá. El pollo decían que estaba crudo. No, sinceramente, no se ve crudo. A ver, ahí lo acabamos de abrir. ¿Qué tal? Vamos a... Se ve bueno. No se ve raro. Se ve un tanto sequito, pero vamos a probar. A ver, ¿quiere probar, mi brother? Prueba usted, pero primero. Será muy grande. Tienes ahora pollo bien cocido. ¿Quieres un poquito, caminero? Obvio que sí. Es lento. No, 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 es esa cuestión de afuera. ¿Cómo no te va a gustar el cuero si es lo más rico? Toma, brother. ¿Qué opináis de este pollo? No está malo porque está seco. Es que yo también dije lo mismo, pero el pollo suele ser así en todo caso. Tiene que ser un pollo como al juguito, así como un pollo sacado en el punto exacto para que no esté así. La pechuga es seca. No, pero la verdad no está malo. No está malo de sabor, nada crudo. Voy a tratar de ver cómo debería ser un pollo. Le da el sabor, nada que sí está bueno. Vamos a probarlo con la salsa. Uuuh, papá. Uuuh, el buen sabor al principio, algo picante y salado. Pon la cámara. Uf, como la cámara. Caleta. Comer, prueba. Comer la mano. ¿Está bueno en la salsa igual? No está. Humedece un poco al pollo. Hum, pero se nota al principio así y después desaparece. Menos malo no tocó ningún pollo crudo. Las papas entienden que estén mojadas porque están encerradas. Y ya tengo curiosidad de comer la resupa, po. Con saladita. Perfecto, po, brother. Pero vais muy apresurado, hermano. Hum, es bueno, te los quedo. No importa, brother. Nadie te persigue la vida de buenas. ¿Aló? ¿Aló, buenas? ¿Buenas? ¿Aluto en su pedido llegó? ¿Qué apartamento es? No acaba de llegar el pedido, así que vamos a ir a buscarlo. Mientras el cuaco acá les cuenta ahí sobre cómo probar la ensalada, yo los dejo. Voy a probar la ensalada, a ver qué tal. Se ve como aguada. Me imagino que viene aliñado. No va a venir así toda loca, a ver. Primero decir que el tomate trae cáscara. Vamos a ver qué onda, a ver. La ensalada está bien aliñada. Hum, me gusta la aliña. Al menos este pedido, en comparación a los comentarios que estaban, no nos tocó ni crudo. Hay una confusión en el tema de dos pollos, que una pechuga, que una ala. Pero en sí, todo que es las papas y el pollo y la ensalada, está rico de sabor. Oye, voy a hacer una confesión. En lo que bajaba y en lo que subía en el ascensor, me pegué su... Un poco como que el estómago se mantuvo revolviendo y me dio su dolorcito. No, estoy diciendo que esté malo en la comida. Estoy diciendo que me dolió el estómago. Qué diferente, vamos a probar la ensalada. Yo también, a mí también me está moliendo la guarita. Hermano, como que me dio, no sé si risa o qué. Y tenía la papa a punto de pasar y como que se me devolvió hasta la nariz. Y después se me devolvió para abajo, brother. Como que sentí que me pasó por la regata así. Como un pescado. ¿Tú así lo viste? Pero lo viste así. Tomatito con lechuguita. A mí me gustó. A mí me gustó. Está bien fresca. Antes de pasar a la siguiente comida hay que preguntar algo rápido. ¿Qué nos da le ponemos para haber costado alrededor de 10.500 pesos con estos sabores? Y realmente esto es lo que venía. Obviamente con el pollo entero y las papas llenas. Yo sinceramente por el precio, por lo que trajo, yo pagaría, no sé. Sí, mira, yo no pagaría 10.000 pesos por esto, por los sabores, por el sabor de las papas. Y por cómo venía el pollo que no venía así como separado. Yo le pondría como de 5 estrellas. Le voy a poner un... Oh, con estrellas le voy a poner unas 2.5. Yo le voy a poner unas 3. No me da esta cosa en las papas porque me dolió la guata como raro. Puede ser, pero fue como... Fue muy automático si recién comimos y ya lo dolió. Sí. Chiquillos, miren. Y lo que yo fui a buscar antes cuando me desaparecí fue este paquetito. Lo vamos a abrir. Oh, ya sé lo que es esto. Salía 13.000 pesos la chorrillana vegetariana. Esta chorrillana les voy a decir automáticamente. ¿Qué es lo que la caracterizaba? Que decía que el valor... ¿Qué está pasando que te reí? Dale, no va a tener. Ya, po, brother. ¿Qué tengo? La cara llena de qué. Lo que la caracterizaba... Ya, po, brother. No aguantáis la risa. Lo que decía en los comentarios... Ya, po, brother. Lo que decía en los comentarios era de que era para 3 a 4 personas y que no alcanzaba ni para 2. Quizás la persona que puso esto tenía mucha guata, mucho estómago, un gran espacio. Pero bueno, vamos a ver si es que esto alcanza. Vamos a abrirla, la van a ver ustedes primero que yo. ¿Qué tal se ve? Uh, amorcito. Se ve bien buena. Igual, 13 lucas. Huevito, choclito, tomatito, cayampita, cebollita parece por ahí, papita media rústica. Miren ahí. Le falta un poquito de cocción, pero vamos a ver. Creo que nunca me comí una chorrellana vegetariana. Claramente no tiene carne. La carne la reemplazamos por esta cayampita, este champiñón. Ya llegué a ese punto en el que estoy muy satisfecho. Ya no sé si puedo comer. Es que mira. Choclito con champiñoncito. Leyendo la opinión de lo que decía en el local, pedíamos completo sin tomate y de igual manera le opusieron. Bueno, eso es como típico en todos los locales. Acá está la chorrellana. Se supone que la chorrellana vegetariana es para 3 o 4 personas y en realidad no alcanza ni para 2. Dice que es para 3 o 4 personas. El precio igual es como de 13 mil pesos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esto alcanza para 2 o 4 personas? Miren, es como dos manos. ¿Chegún yo? Pucha, no. ¿No? Yo diría esta parte así como 1, 2, 2 y medio. Yo, sí, 2 y medio, 3. Igual puede que alcance para 3. Imagínate con hambre, hermano. Con mucha hambre. Comí así la mitad de eso. Sí, es verdad. Puede que la gente tenga razón. Para 4 tendría que ser más grande, ¿no? Pero igual es pesada. Tómala. Yo creo que debe estar pesando sus 600, 700 gramos. Sí, es pesadita. Es que trae harta cosa. Es que trae harta paja. A ver, vamos a probar la chorrellana. No sé por qué he estado tan decepcionado de las papas. Ninguna me ha matado. Lo bueno es que trae el tomatito. Que puede generar como esa frescura. La cebolla no me gustó tanto. Mira, es raro comerse una chorrellana vegetariana. Sí, no hay carnecita, nada. No me gustó, pero pruébala tú. No me gustó mucho. Yo tengo que decir al toque que mucha gente que ha visto el video anterior que a mí no me gusta el choclo. Así que puede ser que le encuentre un saborcito medio raro. Pero lo que es champiñón y cosas así, cebollitas, sí le doy. Creo que no me falta nada más que importar todo lo ingrediente. Bueno, me faltaría untar la papita en el huevo. Voy a ver. Es como seca. Estaba seca, pero cuando mordió el tomate, explotó el sabor. Tengo lo que él hablaba. Tomate, champiñón, cebolla, papa. Me falta ese saborcito. Voy a untarlo con la yemita. No, la papa no está de otro mundo. Hoy no me gustó mucho la lasaña vegetariana. Es que hemos comido demasiado, estoy chato. Pero, ¿sabes qué? Siento que, si bien los locales tenían pésima valoración, porque una nota uno es mala, mala, yo no siento que ustedes hayan estado tan malo. He visto videos de otras personas así en las que reciben. Yo quería pedir completo para ver cómo llegaba así el completo sin pal. Pero habíamos hecho el primer pedido, que me cancelaron el pedido. Entonces no pude quedar con ahí la oportunidad de poder ver un completo o la hamburguesa. Y realmente quería, pero no lo logré. Y en verdad, como análisis, así como conclusiones, digamos, hoy hemos comido igual harto. ¡Dale! ¡Cuánta comida, ¿no? Demasiado. El pollo, como que a mí el pollo fue lo que menos me gustó. Harta plata y sabores no tan buenos, medio secos y no sé. Lo que más me gustó fue el sushi. A mí lo que más me gustó fue la hamburguesa. Ah, no, la hamburguesa. La hamburguesa fue lo que más me gustó. La hamburguesa, luego el sushi, creo que luego las papitas cheddar, luego la chorrillana y el pollo final. Hay que arriesgarse para probar, pero al menos nos sacamos la dodita. Ahora probamos los peores valorados de acá, al menos de cerca donde estoy. También después va a haber que probar los mejores de donde estoy. Así es la vida, salud con agüita. Va a pasar toda esta comidita. Y espero que no nos enfermemos del agua, ¿me imagináis? Nos da... Gente, suscríbanse, denle like. Gracias por apoyar todos estos videitos. Y muchas gracias por participar, mi brother. Tú sabes. Nos vemos en el siguiente video, así que cuídense. Y atentos a todas las redes sociales. Recuerden seguirme en Instagram.